¿Cómo hacer para que Wallpaper Engine se abra automáticamente al iniciar nuestro PC? Es algo realmente simple, así que sin perder más tiempo, vamos a ello. Lo único que vamos a necesitar es ir a nuestra barra de tareas en la parte inferior de nuestro escritorio y rápidamente darle a la flechita. Aquí nos saldrán varios iconos de diferentes programas y vamos a estar buscando el que nos interesa, el de Wallpaper Engine. Una vez lo tengamos localizado, clic derecho, se desplegará este menú y rápidamente le daremos a la opción de configuración. Aquí se nos abrirá otro pequeño menú donde vamos a ir a la segunda opción donde pone general y simplemente lo que tenemos que hacer es marcar esta casilla de por aquí. Inicio automático, iniciar con Windows, le damos y rápidamente le daremos ajustar prioridad alta para que siempre se ejecute directamente al iniciar nuestro PC. Una vez dado esa opción, ya debería funcionar. También le podéis dar a esto de por aquí, mostrar al iniciar para rápidamente cambiar vuestro fondo de pantalla y con esto ya sería más que suficiente para que se inicie el programa una vez iniciéis vuestro PC. Dicho esto, espero que te haya servido. Deja un tremendo like, suscríbete para más guías relacionadas con Wallpaper Engine y si tienes algún tipo de problema, duda, házmela saber en los comentarios que responderé lo antes posible. Yo ya me despido y nos vemos prontito con más contenido. Chao, chao.